Llevo tiempo diciéndoselo, que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue, sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí, se va con su amiga pa' la rico Pero cuando le sube la nota, siempre vuelve a mí Me dice vida mía, yo sé que tengo que dejar que tú hagas tu locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Una locura, me encanta cuando lo hacemos en la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah, mi baby, qué pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Y solo somos amigos, como P.K. Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Qué pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Y solo somos amigos, como P.K. Shakira Yo en mi cama la cuido, mi baby Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Tú mi locura baby, pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final, lo nuestro es una locura Siempre hay que escuchar una canción que me da para ti O una foto tuya, repita que me llega a mí Me activa el deseo, de ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitaba Tú misma me dices que lo nuestro es eternity Porque de por tanto no se cuenta con fatality En el cinco letras, soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque soy tu debility En privacidad nosotros tenemos su reality Haces con tu vida lo que quieres y yo lo permití Pero tú me llamas, yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito, que vea tus videos Cómo está el expósito, me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto, cuál es el dilema Estoy tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tentado a tocarte, he tentado a pecar Por mí te secuestro y aquí no te vas Pero si vuelve a mí, me dice vida mía Yo sé que tengo que dejar que tú hagas tus locuras Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Tú mi locura, baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa, parece no tener final Lo nuestro es una locura Ozuna, baby El negrito claro J Balvin J Balvin J J J Chocoleone High music, high flow Ajá High el químico Dímelo J Yasu Ozuna Luna, Luna, Luna Una noche quiere que pase A buscarla porque ella se siente sola Conmigo amaneció y al otro día faltó a clase Una mami con estilo tropical Quiere aparentar Que ella conmigo no quiere estar Pero a nadie ella se lo quiere contar Que de solo pensar Su cuerpo se empieza a calentar Sé que te gusta que yo te bese Mientras tú me ignoras las ganas crecen No te olvides que tu cuerpo me pertenece Y quiero repetirte lo muy muchas veces Yo sé que te gusta que yo te bese Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera Tú eres mi bandolero Esa sabor a caramelo Lo volví a probar Mi baby La que le gusta hacerlo en el medio del mar